Regresas al final, sin importar el tiempo que pasó Y estás en otra piel, más fiel que la anterior Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir Quien te embrujó, quien te adivinó, porque te alejó de mí Tengo tu corazón, y todo sigue igual como fue ayer El cuerpo del deseo que yo te poseo, estás aquí El cuerpo del deseo, es todo lo que quiero, cuando yo me entrego El cuerpo del deseo, entome y te poseo En busca del amor que tengo junto a ti Y vuelves otra vez, como si comenzaras a vivir Quien te embrujó, quien te adivinó, porque te alejó de mí Estoy en un ritmo de la memoria donde te perdí Me busco un recuerdo, que tengo como un sueño Y me hace vivir El cuerpo del deseo, es todo lo que quiero